Buenas gente, ya estamos aquí una semana más y esta semana es bastante especial porque en el club de lectura tenemos a Antonio Runa, autor del libro que estábamos comentando esta semana, autor de la chica gris y también de la materia de la sombra, su continuación, pero esa ya vendrá en el futuro. Hola Antonio, bienvenido aquí al canal. Nada, pues un auténtico placer estar aquí otra vez contigo grabando. Otra vez, sí. A ver si lo que grabamos en su momento sale antes o después que esto. Pues estaría, bueno, a lo mejor para finales de septiembre, principios de octubre, lo quiero tener. O sea, no falta mucho. Perfecto. Entonces, por si no lo conocéis, es el director del podcast La Órbita de Endor, podcast de cabecera en cuanto a Cultura Freaky, Cultura Geek. Tremendamente fan soy del podcast. La verdad es que acompañas un montón. Y bueno, el repaso será con spoilers, aunque el repaso exhaustivo o lo tendréis o lo habréis tenido, todavía no lo he decidido, en el vídeo que hacemos siempre con Chele. Aquí vamos a hablar un poquito más de forma genérica sobre la chica gris. Si queréis escuchar a Antonio hablar sobre el libro, capítulo a capítulo, prácticamente, lo tenéis en el podcast. Hicisteis una entrevista de los colaboradores, de hecho, en La Órbita de Endor, sobre el libro. Cuatro horas y media, creo que dura. Lo he escuchado esta semana. No me acuerdo, porque como eso fue, bueno, ni siquiera fue el año pasado, no, sí, fue el año pasado, y el de este era el de la materia de las sombras, pero sí, por ahí debe andar, sí. Sí, y es muy recomendable. Yo me lo he estado escuchando esta semana otra vez, para preparar un poco la entrevista, y muy guay. Entonces, de entrada, ¿qué te lleva a querer escribir? ¿Qué te lleva a escribir y a escribir La Chica Gris, que sea la primera novela que publicas? Bueno, vamos a ver, yo siempre he sido un lector, bueno, de estos que no para de leer, en cuanto paro de leer una cosa automáticamente y me pongo con la otra. Y bueno, esto es como cuando haces música, eres un gran oyente, ¿no? De, pues qué sé yo, de rock o lo que sea, y te compras un instrumento para montar tu banda, ¿no? O si eres un gran fan de los cómics y lees muchos cómics, también te gustaría guionizar o incluso dibujar tus propios cómics, ¿no? Y a mí me pasó con muchas de estas cosas y lo intenté. Y una tarea pendiente que tenía era el tema de escribir. Yo llevo escribiendo toda mi vida, pero nunca acababa nada. Y después de ese ensayo que saqué de Batman, a propósito de Batman, que publiqué con Héroes de Papel, digamos que ya vi que eso de ponerse en serio y acabar las cosas y presentarlas y demás, era posible. Además, como, bueno, se me presentó una coyuntura muy interesante porque coincidió que estaba terminando la novela cuando precisamente los de Minotauro se pusieron en contacto conmigo para que fuera juez del premio Minotauro de 2020 o no, 2021 me parece. Y ya dije, bueno, puedo aprovechar esto para acabar mi novela y presentarse y dárselo a la gente de Minotauro durante la gala, ¿no? Durante la presentación de la novela que acababa de ganar el premio y entregar el galardón. Como poco, como poco, lo leerán. Lo que pasa es que durante la entrega me dijeron el terror no vende, no sé qué sea. Me dijeron que no antes de leer ni una palabra, ¿no? Pero bueno, yo les pasé el pendrive y pasaron meses. Pasaron meses. Yo ya lo daba por perdido. Estaba rematando la novela y matizándola, corrigiéndola y tal, cuando me dijeron que oye, que les interesaba y que podían publicármela si yo todavía estaba interesado en aquellos momentos. Como no me había puesto a mover la novela, pues dije, pues ya está. Pues no le doy más vueltas. Es verdad que, bueno, sobre la elección del tema, como yo he estado muchos años, ¿no? Bueno, interesado he estado toda mi vida en asuntos del misterio. Sobre todo para psicología y demás. La ufología, bueno, me llama la atención porque tampoco es que me entusiasme, ¿no? Y había estado haciendo algunos ejercicios de divulgación con el podcast expediente FDM, que era el podcast oficial de un foro muy antiguo que ya desapareció, que era Foros del Misterio, pero que tuvo mucha relevancia mientras existió dentro del mundillo del misterio. Pues dije, pues voy a contar la historia de un personaje que no sea yo, pero que se parezca a mí dentro de ese entorno, que investigue, que divulgue estos temas, pero que al mismo tiempo pues tenga habilidades psíquicas, ¿vale? Sobrenaturales, vamos a decir. Y bueno, pues digamos que quería hacer una mezcla entre terror y thriller donde, bueno, digamos que lo que pudiera preponderar fuera la investigación más que otra cosa, ¿no? Entonces, sustos, sustos hay pocos y las secuencias de terror quiero que sean muy intensas precisamente porque vienen muy de cuando en cuando, con lo cual el que sea muy, yo que sé, al que le dé mucho miedo, sea un poco cobardita con el tema del terror, esta novela, hombre, entiendo yo que cuando tiene que dar miedo, bueno, genera como poco mal rollo, pero no creo que haya tanto terror, ¿no? Digamos que la dosis de investigación impera, en mi opinión. Sí, de hecho, yo casi diría que es más thriller con elementos sobrenaturales que novelas de terror, de hecho, los momentos de terror, terror, los utilizas más en los interludios, en los que hay escenas de verdad bastante, bastante, bastante más rolleras. La chica gris fue lo primero que te pusiste a escribir después de, a propósito de Batman, fue la primera historia que te vino a la cabeza o hay más cosillas por allí? Sí, sí, fue lo, vamos a ver, era una idea, en realidad, yo empecé a escribir con una idea un poco más moderna, pero me vino una idea antigua y un poco las fusioné las dos, por eso, digamos que se mezclan dos elementos muy, que aunque tengan que ver con los poderes psíquicos, no supuestamente de la gente, yo no creo en estas cosas, pero bueno, para la literatura sí que me gusta encontrarme con telepatas y con mediums y todo esto, entonces, yo me puse a escribir una historia sobre un medium, pero tenía una historia sobre un telepata desde hace años, que nunca escribía, y al final las acabé mezclando un poquito, con lo cual, bueno, digamos que es una mezcla de muchas cosas, pero yo creo que al final acababa funcionando, pero sí, fue lo primero que me puse a escribir después de acabarlo de Batman, pero ya te digo que recuperando ideas que tenía por ahí guardadas en el cajón. Entonces, entiendo que, de cara a inspirarte para la novela, al decir que lees muchísimo, lees mucho, veo por allí detrás un montón de cómic, ¿en qué te has podido inspirar? ¿Qué libros Stephen King, por ejemplo, permea sobre la novela? Mira, te voy a decir una cosa, sobre el tema de influencias, todo me inspira, tío, o sea, desde ponerme el telediario y ver noticias hasta, bueno, Stephen King, es que para mí Stephen King es un pilar fundamental, primero por la pasión que le pone al tema de escribir desde hace tiempo, iba a decir desde siempre, porque, joder, yo cuando era un crío ya había publicado, es que yo nací, ya tenía cosas publicadas, sigue incansablemente, no es un tío que venga y se vaya y vuelva, no, no, ha estado siempre ahí, o sea, Stephen King es una constante, es un poco como los Simpsons, a lo mejor no le haces caso, pero sigue ahí y el día que desaparezca lo echarás en falta, aunque no estés muy pendiente y escribe muy bien y creo que sigue haciendo cosas buenas, quizás es grandecito, ya los hizo en los 80, pero todavía sigue sacando cosas que están bien, me gusta bastante y luego sobre todo su disciplina y que parece un buen tío, por supuesto que esa es una gran influencia, luego ha habido, bueno, de hecho su hijo también me gusta bastante, Joe Hill me parece que tiene su propio estilo, no amita tanto al padre, aunque tiene algunas cosillas del padre. El cómic me chifla, de Joe Hill, el de Luke and Key. Bueno, de hecho me gusta que además le dé a eso, que le dé también a guiones de cómics que, bueno, decía por ahí que estaba pendiente de guionizar también una serie, vamos, que sea multifacético y que se meta en varias historias porque todo eso mola, yo una de las cositas pendientes que ya no creo que me meta, pero siempre he querido ser director de cine, yo he querido siempre probar en todas las cosas que me gustaban, algunas no me salieron muy bien, otras sí, pero bueno, será una de estas tareas pendientes para mi próxima vida, pero sí es verdad que si él puede que lo haga y que haga guiones o lo que haga falta, me gusta bastante. Más gente, hombre, a mí Neil Gaiman siempre me ha hecho muchísima gracia, creo que siempre ha sido una influencia, sobre todo porque aunque es capaz de momentos muy... Ahora está un poco de capa caída por algunas cosas que dicen de él, pero bueno, hablando sobre su arte y sobre su obra, sí es verdad que él, aunque es capaz de cosas así como muy maravillosas y de gran belleza, también el tío es capaz de encontrar en instantes para el horror, ¿no? Porque en sus historias podemos toparnos con secuencias bastante cruentas, ¿no? Y mucho cómic y todo, o sea, no te puedo decir que hay una influencia directa y que sea la definitiva porque son muchas cosas, pero bueno, supongo que con eso para este tipo de novelas se puede valer, ¿no? Como respuesta. Sí, sí, sí. Y comentabas que a Stephen King te gusta mucho el tema de la disciplina, la constancia y tal. ¿Tú tienes alguna rutina para ponerte a escribir? No. No, de hecho, al final saco adelante los temas, pero soy un tío que funciona por picos, no tengo que compaginar esto con el podcast que me quita muchísimo tiempo y otras historias, entonces no tengo una disciplina de levantarme tal día, hacer esto, lo otro, no, me pongo a escribir cuando puedo y eso sí, intento poder todas las semanas mínimo un día. Lo que ocurre es que cuando me pongo entro en una especie de trance y lo mismo estoy 10 horas y demás. Esta misma mañana, por ejemplo, no me voy a ir a hace una semana, no, hoy, hoy, en el momento en el que estamos hablando, me he levantado y tenía otra cosa que hacer, pero no me apetecía, o sea, tenía que ir a macro a hacer unas cosas que me hacen falta de comprar cosas. Bueno, dije voy mañana y me he puesto a escribir en plan, bueno, pues lo pongo ahora y he estado pues en torno a unas 6 horas o así escribiendo y bueno, al final es eso. Soy prolífico porque, joder, perdona, perdona por la llamada, pero bueno. Pues eso, entonces he estado 6 horas y soy una persona prolífica en este sentido, con lo cual sí que me mola de algún modo el cuando me meto, los pocos días que me meto a la semana, sacar muchas páginas, sacar un par de capítulos y al final yo te digo que, bueno, la materia de las sombras fue muy rápido porque tuve más tiempo y fue una cosa súper rápida, pero es verdad que con La Chica Gris a lo mejor escribí la novela, y no te exagero, en dos meses. Joder. Distribuidos a lo largo de un año, eso sí, porque cuando me metía, los días que me metía, pues lo mismo sacaba 20 páginas que para sacar 20 páginas, es muchísimo, es muchísimo material, para la gente que no escriba se lo digo, es muchísimo. Pero, claro, es que cuando me pongo son jornadas muy, muy, muy intensivas de escritura. No le recomiendo mi forma de escribir a nadie, a nadie, en absoluto. Es mejor ser disciplinado, pero a mí me va, y dentro de que ahora mismo lo que tengo que presentar ahora este año, que es una novela de fantasía, voy fatal de tiempo, creo que ahora en estos dos meses que me quedan, sacaré adelante la papeleta. Me está pasando como en Batman, que sí que me pillé un poco el toro, y bueno, en los últimos días me pegué a la paliza, y a lo mejor es que es eso, a lo mejor es que necesito estrés, necesito fechas de entrega más cortas, para rendir como se debe. Una novela al año ya es un ritmo de publicación potente, hombre, que no está mal, y que las escribas en tan poco tiempo de escritura efectiva, digamos, tela. O sea, ¿eso es que tienes muy pensada la novela antes de ponerte a escribir, o vas sobre la marcha y lo que surja? Amigo, es que yo sí que me, yo soy un poco como Brandon Sanderson, no como Stephen King, ¿vale? Brandon Sanderson sí que se hace sus esquemas y tal, yo soy, yo soy más de esquema, ¿no? De preparar primero, presentación, nudo y desenlace, que es un poco el esqueleto, y luego ir articulando sobre eso, pues un poco todas las escenas, secuencias que van a ir pasando. Es verdad que, aunque tú sepas lo que va a ocurrir, luego improviso sobre la marcha y a veces pues se producen cambios y cosas que tenías previstas al principio, pues las cambias, ¿no? Eso también pasa también en rodajes de películas, ¿no? Aunque el guión esté ya rematado y concluido, ¿no? Pero sí es cierto que me gusta saber si, por ejemplo, voy a escribir sobre, lo pongo el ejemplo muy a menudo, pero es que es así, sobre dos amigos que se encuentran en una cafetería y se ponen a hablar de todo el tiempo que ha pasado desde que no se ven y en un momento dado sale, pues qué sé yo, un giro argumental y es que uno de ellos se acostó con la mujer del otro, por poner un ejemplo, básicamente esa es la secuencia. ¿Cómo se encuentra? El entorno de la cafetería, si se topan con un camarero a borde o simpático, el café que se van a tomar o la Coca-Cola o lo que sea y luego cómo se va derivando la conversación y cómo va conduciéndose a sí misma hacia el giro argumental de la secuencia, eso me gusta improvisarlo, pero siempre sabiendo qué se va a escribir ese día. Volviendo a La chica gris, ¿era el primer título que tenías para el libro? ¿Cómo se llega al título de La chica gris? La tengo aquí, me está dando un mal rollo luego la... Bueno, yo tenía otro... Bueno, durante todo el proceso de escritura se llamó Sin noticias del más allá y de hecho fue el título provisional, yo lo entregué con ese título provisional sabiendo que era un título provisional, pero yo sabía que no, que ese título no podía ser el definitivo. A mí mismo no me gustaba mucho tampoco y les propuse otros títulos a la editorial, a Minotauro, no certificó ninguno, no les gustó, ellos me propusieron otros que tampoco me gustaron y entre las cosas que a mí me gustaban, que eran, pues qué sé yo, hay títulos por ahí que me hacen muchísima gracia, hay un cómic de Tinio en Cuarto que se titula Hay algo por ahí matando niños, ese tipo de títulos me flipaban, ¿no? Muy largo igual, ¿no? ¿Te dirían en la editorial? Claro, claro. Es que eso no les gustó, entonces casi todos mis títulos de la primera jornada eran largos, y ellos me propusieron títulos cortos, o sea, con lo mínimo indispensable, cosas tipo la chica gris, pero no estaba la chica gris dentro de la lista, había algún título un poco largo que era las reglas del más allá o algo así, que era quizá el más largo que me propusieron, pero tampoco me gustaba mucho, y al final yo le hice otra lista con lo que yo suponía que ellos pedían, que eran títulos cortos, y entre ellos estaba la chica gris y fue el que les gustó. De hecho, yo les pasé la lista y ellos dijeron, oye, ya se acabó. De estos que te gustan a ti, que me gustaban menos que los primeros, pero bueno, digamos que era la forma de llegar al acuerdo, les gustó ese y se fueron de cabeza, ya no discutieron más, no me dieron opción a cambiar de idea. Al principio no me gustaba mucho, pero poco a poco fui un poco mentalizándome y me acabó gustando. Digamos que ya al final, cuando la novela se publicó, yo ya estaba contento y a gusto con ese título dentro de que, bueno, a lo mejor ahora quizá me vuelva a no gustar demasiado, pero no sé, si es comercial y es lo que ellos quieren, es que no hay más que hablar. Y ya que estamos en el título y la portada, no lo obtengo del revés, ¿vale? Es así. Que lo tienes en la mesa y está mirando a los demás. Bueno, yo les propuse, yo les dije que la portada diera mal rollo y tal. Y cuando me pidieron más instrucciones, más detalles, dije lo que queráis, pero que dé un miedo pavoroso, que te cagas, me parece que llegué a decir incluso. Y con eso se quedaron entonces, bueno, la empresa, el grupito de, se supone que es una empresa la que les hace ese tipo de portadas, hicieron eso pensando que era lo más acojonante que podían presentar. A mí, yo según la vi, dije, esto es demasiado, yo creo, ¿no? Para ponerlo en su portada. La tengo, la tengo así. La tengo así. Así, ya no me da más rollo. Vamos a ver, yo les dije que si tenían más ideas. Me presentaron otra idea que a mí me gustaba más, en una portada así con mucho rojo. Es difícil explicar lo que había. Aparte, la tengo por ahí, lo que pasa es que, bueno, esas cosas luego nunca se saben. Esa portada a mí me gustaba más. Creía que le iba a beneficiar a la novela al tener esa portada. Era como, se parecía más a un póster de una película. Salía la sombra de una mujer, un espíritu o algo así. Había una apertura en una pared de madera donde se veía un rostro. Daba bastante menos miedo dentro de que se veía que, bueno, que la cosa iba de mal rollo, ¿no? Pero ya podía haber sido la novela de un thriller. O sea, si, qué sé yo, podría haberle valido a Carmen Mola, ¿no? A ese grupo de escritores para una de sus novelas. Pero bueno, al final ellos dijeron, no, no, vamos a probar con esto. De hecho, yo dije, oye, si le matemos niebla y demás, que se difumine la cara, que no se acabe de ver del todo. Probaron, pero no les gustó. Hicimos varias cositas, pero ellos iban a muerte por esa portada. Les encantó y dije, bueno, pues vamos a probar, vamos a probar, a ver qué tal. Yo sé que la portada se ha cargado directamente un montón de lectores potenciales, pero porque luego te pones a leer y el libro no da tanto miedo, ¿no? Como la portada podría inspirar, ¿no? Para nada. Por eso en la segunda novela fuimos un... se optó por algo un poquito más sutil. Creo que fue mejor idea. Sí, bueno, la tengo por ahí detrás. Igual después la enseño o le hago un short a la portada y que la gente la vea. Volviendo un poquito a la novela, al protagonista un poco. ¿Hay cositas tuyas en Isaac Zarco? ¿O es un poquito más de imaginación? Yo la verdad es que en la forma de hablar, habiéndote escuchado todas las horas que has grabado en la órbita de Endor, sí que me recuerda en cositas a ti, en la forma de expresarse. Luego, evidentemente, pues no te conozco en persona, no me tomo unas cañas contigo, no sé cómo serás en el día a día, pero recuerda un poquito. Sí, no, y hombre, era la intención, o sea, el personaje... Vamos a ver, normalmente te dicen, sobre todo al principio cuando empiezas, escribas sobre lo que sabes, ¿no? Entonces yo elegí el misterio porque sabía cositas al respecto... Y sobre todo a la hora de, bueno, de elaborar a un personaje mínimo, mínimo, que tenga rasgos que se parezcan a ti. O sea, tú te conoces mejor que nadie, ¿no? Entonces, que tenga muchos rasgos tuyos, pero que no seas tú realmente, ¿no? De hecho, algunos autores sí que se meten ellos mismos en la historia. Isaac Zarco no soy yo, o sea, tiene muchos rasgos de semejanza conmigo. De hecho, él también se especifica en un momento dado de la novela que él hizo radio y, por lo tanto, pues bueno, digamos que de algún modo, no fue podcaster, pero sí que fue locutor de radio, con lo cual algunos aspectos ahí coincidimos. Entonces habla como yo, habla como yo y punto. Entonces, como la novela está contada en primera persona, sí que me hacía gracia meterme mucho dentro de su cabeza y que tuviera los rasgos más extremos que pueda tener yo. Él es bastante más cafre, que yo creo que es una persona bastante más intensa y bastante más, no sé si decirte borde desagradable de entrada, porque luego cuando le conoces es diferente, pero al conocerle todos los personajes se encuentran con un tío que es frío, que es parco en palabras, que incluso tiene arrebatos así de desprecio hacia gente que le acaba de conocer, que no sabe nada sobre él. Y quería que el lector también tuviera esa sensación de decir pero y este majadero, no quería que cayera bien de buenas a primeras, aunque me he encontrado con lectores que les han encantado desde el primer momento. Hay veces que los bordes también gustan, o sea, el Doctor House, por ejemplo, de la serie House o el Sherlock Holmes de Benedict Cumberbatch, son gente muy desagradable con los demás, pero luego acaban ganándote y te acaban gustando. Entonces yo quería algo de eso y quería que se ganara al lector, a todo tipo de lector, independientemente de que al principio no te gustara mucho, porque tenía que haber algún tipo de redención en la trayectoria vital que iba a recorrer en esa historia y sobre todo el hecho de que al final, aunque él no está por la labor de hacer las cosas bien, en el fondo tiene su corazoncito. Es como todos estos personajes como, ¿qué sé yo? Clint Eastwood, por un puñado de dólares, pues parece un desarrapado egoísta que solamente le mueve el interés, que va a hacer todo lo que esté en su mano para aprovecharse de la situación, pero en el fondo tiene un buen corazoncito, ayuda a una familia que no tiene necesidad de hacerlo y lo hace. Entonces un poco ese es el tema. Me gustan los personajes que sean unos cabrones, voy a hablar en plata, unos cabrones, pero que en el fondo tengan un buen corazón, que no sean unos desalmados completos. Sí, sí, sí. Has mencionado también, y que me parece una cosa curiosa, el uso de la primera persona durante la narración. ¿Lo tenías claro desde el principio? ¿Que lo querías contar así o no? Pues no lo tenía tan claro, y de hecho la primera secuencia, bueno, tampoco es mucho spoiler, pero bueno, la primera secuencia... Puedes hacer spoilers tranquilo, ¿eh? Ah, sí, 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 no te preocupes. La primera secuencia con el niño que está con otro niño, bueno, él lo ve como un niño, pero la idea el lector se va a dar cuenta rápidamente de que no es un niño, que eso es algo raro, eso es algo diferente, ¿no? Claro, eso lo tienes que contar. En tercera persona, y mantuve la tercera persona durante un episodio y medio, pero me di cuenta de que realmente, aunque esto te daba la oportunidad de tratar a los otros personajes y también de cambiar de escenario, porque podrías irte a otros lugares, pensé que iba a ser como más íntimo y que iba a ayudar a que mi propósito de que el personaje se redimiera ante el lector, porque el protagonista no se redime ante la gente que le rodea, sino solo ante el lector, que sí que sabe un poco los trastornos que él ha sufrido por dentro, hacía falta mostrar más de ese interior. Y la única forma es en primera persona que él cuente todo lo que piensa. Me gustaba la idea de que él pensara una cosa, pero luego hablara y dijera otras cosas, eso me parecía jugoso, ¿no? O sea, que fuera un poquito hipócrita en ciertos momentos y total y desarmante en otros al ser tan honesto y sincero de decir cosas aunque no vengan a cuenta y no sea quizá lo más apropiado. Y, claro, cambié todos esos primeros episodios a primera persona. Y, bueno, aunque es cierto que desde el primer momento tuve pendiente... O sea, pensé que la primera persona era el lo idóneo, luego hice ahí un quiebro y luego volví. En fin, hay veces que el autor, el artista, como dirían algunos, se cambia de idea a mitad del proceso. A veces es al principio. Yo me percaté al principio de que era mejor así. Y, bueno, pues, para adelante. ¿Has tenido que reescribir mucho, entonces? ¿O qué? ¿Más allá de lo de la primera o tercera persona? Sí, pero no por lo de la primera persona que me di cuenta enseguida. Fue casi al principio, con lo cual casi podemos decir que sí. Pero sí que reescribí mucho porque yo situé la novela en un periodo muy concreto y muy específico que era justo cuando estábamos saliendo de la pandemia. Que era el momento en el que estaba en aquellos momentos, digamos, terminando, finiquitando la novela. Y entre mi editora y yo, pues, pensamos que era mejor... Situarlo en un año random, ¿no? No especificar claramente... Fíjate, yo hacía referencia, no sé si te acuerdas, cuando ya estábamos saliendo de la pandemia y volvíamos a la normalidad, hubo un volcán que explotó aquí en Canarias y tal. Sí. Bueno, pues hasta eso lo metí. O sea, metí cosas del día a día para ubicarlo en un año concreto. Luego me di cuenta de que... Joder, si la gente leía esa novela en 2024, por poner un ejemplo, tenían que pensar que era ese año también, ¿no? Entonces, tuve que ir para atrás y ir repasando episodio a episodio, quitando todas las referencias a mascarillas, al tema del contacto de los grupos amplios en sitios cerrados y todo eso, que estaba plagada la novela de esas historias, ¿no? De hecho, una trama muy importante que era la de las vasijas del señor Bayón, se llamaba, que ya ni me acuerdo, ya estoy... El primer espíritu que salió de todo me parece que era el señor Bayón. Sí, el de la urna, el que está en la casa de Cosette y la otra chica, no me acuerdo. Bueno, pues la idea para que se produjera el error en el tema de las vasijas era un caso real que ocurrió durante la pandemia donde después de, en fin, la cremación y demás hubo una confusión porque durante la pandemia pasaban tantas movidas y hubo tantos desbarajustes en tantos sitios y algunos gremios se vieron afectados tanto que te llevaban noticias que ahora, fíjate, han pasado cuatro días pero ahora te resultan chocantes, ¿no? Entonces sí que en uno de estos lugares intercambiaron las urnas y le dieron los restos equivocados a dos familias. Luego se descubrió... No me acuerdo bien cómo se descubrió el percal pero, claro, yo tomé la idea de aquello y dije, joder, tú imagínate que hay un más allá y que uno de los espíritus se mosquea en plan, joder, que mis restos no están aquí, que a mí no... O sea, que no están donde debería estar y esta casa no... No es la mía. No es la mía, ¿no? O sea, no me pertenece. Y que se revelara, un espíritu que se revelara. O sea, y de ahí tomé la idea. Como hubo que quitar todas las referencias a la pandemia, pues me tuve que inventar un incendio en una residencia y, bueno, un pollón ahí inmenso y al final lo dejé así. Más allá de eso, sí hubo una secuencia que era demasiado cafre para estos tiempos. Demasiado cafre. No era cafre en el sentido de que fuera muy potente porque la escena tal cual está. pero, bueno, digamos que la protagonizaba, bueno, un grupo de intocables de ahora por decirlo así y fue como no puedes hacer que el responsable de esta secuencia sea este tipo de persona. Y lo tuvimos que modificar. Y no voy a dar más especificaciones. Me dijeron que lo mejor era cambiarlo, que estas cosas ahora, en fin, habrían muchas heridas. Y dije, bueno, tampoco me cuesta mucho. Quiero decir, no es importante para la historia. Tuve que cambiar una secuencia. Pero más allá de eso y que creo que al final fueron cambios que le vinieron bien a la historia. O sea, todos esos cambios y todo este trastorno de tener que reescribir al final yo creo que fueron muy satisfactorios. Fue beneficioso para la novela y creo que al final quedó bien. Lo que pasa es que al reescribir se cambió algunas cosillas para mejorar y se colaron algunas erratas importantes. Eso te voy a decir, al haber tenido que reescribir escenas pues tanto, alguna cosa se ha tenido que quedar, se ha tenido que pasar. Por mucho que se revise, por mucho que se mire, por mucho que haya corrector, al final algo se cuela. Pues sí, había una secuencia donde creo que era el padre el que contaba, no estoy muy seguro ahora mismo, pero creo que era el padre el que contaba a su hijo. Se recreaba en una vivencia en la que él estaba en un bote en alta mar, se le hizo de noche y el agua estaba tan tranquila que se reflejaba el cielo en el mar y te daba la sensación de que el bote estaba en mitad del espacio. Porque mirabas a tu alrededor y lo que veías era el espacio y tú justo en el medio. Y yo puse una localización en el Océano Pacífico por la zona donde están las esculturas estas famosas y luego lo cambié porque sí es cierto que al reescribirlo me di cuenta de que ese efecto casi de estar flotando en el espacio sí que pasaba en algunas costas de Islandia. Entonces cambié la localización pero la referencia previa que estaba fuera estaba no topar se quedó con el Océano Pacífico. Entonces hubo una confusión ahí geográfica de cambiar los océanos que eso a la hora de reescribir y de cambiar eso fíjate tú un detallito absurdo que no había que haber cambiado pero para mejorarlo pues lo puse y yo mismo pues cometí el error y nadie se da cuenta. Es que hay veces que parece que no pero algunos fallitos pasan al editor pasan al corrector pasan al tercero al cuarto y lo mismo porque es lo que me ha pasado a mí con esta novela se dan cuenta un porcentaje minúsculo de los lectores con lo cual pasa desapercibido pero una vez que te has dado cuenta esos errores son terribles. ¿Estas cosas se pueden arreglar en caso de ver segunda o tercera edición de la novela? Sí. De hecho en el momento en el que nos percatamos de ello en la versión digital se corrigió al instante y creo que hubo una reimpresión creo de hecho creo que si ahora bueno pasa que también habrá de la primera edición habrá muchos libros por ahí todavía que circulen por ahí puede que el fallo todavía persista pero lo más creo que si ahora compras el libro ese fallo no está y otras muchas y ratas así de que a lo mejor pues una coma debería estar y no está o al revés en fin creo que ahora está el libro más limpio de esos fallos. Eso mola mucho que un libro esté vivo a lo largo del tiempo que se puedan corregir estas cosas con ediciones digitales la tienda de Amazon mismo o Kindle o similares la verdad es que mola mucho tiene que ser un gusto y decir bueno ya lo he arreglado esto ya está hasta como autor de quedarte más a gusto porque bueno los impresos ya están pero al menos todo lo que se vende a partir de ahora en digital sale arreglado claro fíjate Roaldal su libro está ya muy vivo se están reescribiéndose constantemente hostia tela tela lo de Roaldal antes has dicho que no se podía mencionar a según quién que no vamos a ir a esos pero sí que hablas mucho del mundo del misterio de revistas del misterio de temas del misterio y cambias los nombres ¿te ha dicho algo alguno de los parodiados aludidos sin entrar en nombres de quién ni nada si me han dicho algo no todavía no de hecho yo sé de o sea quiero decir estoy tirando de memoria no sé si que el Jiménez me comentó algo no pero creo que me hizo referencia solo a que reconocía los tiempos y se sentía identificado y demás pero no no habló de nada ni de nadie en concreto no había así algunas pataditas algunos señores con nombre y apellido pero también también se dijeron muchas cosas a favor de todo ese mundillo aunque no tiene por qué ser valo el comentario que te hayan dado sino hostia mira me ha hecho gracia el tema de las revistas el tema de pues me he sentido identificado con este personaje me ha gustado sí 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 y aparte quiero decir uno de los personajes quizá más relevantes que es Manrique Fransoni pues estaba basado de entrada en Enrique de Vicente y con mucho respeto porque luego además el personaje mola bastante es interesante pero claro muchos de estos personajes sobre todo si van cobrando importancia en la historia ellos mismos se van convirtiendo en sí mismos se van separando de la persona en la que se inspiraron y bueno acaban convertidos en otra cosa entonces ahora ya no es tanto Enrique de Vicente pero sí que la base estaba ahí y con todos los respetos y todo mi cariño del mundo porque al final acaba siendo un personajazo pero yo creo que Enrique de Vicente pues es un personajazo pero luego sí había pullitas por ahí a otros caballeros pero nadie me ha dicho nada a lo mejor es que no se han dado cuenta de quienes eran o no han sabido no han querido sentir aludidos no soy yo es el otro es el otro o a lo mejor no lo han leído que también puede ser eso no lo han leído y por supuesto pero yo creo que al final con que uno solo lo lea ya se lo dicen los demás al final es un rumrum no creo que haya sido tampoco muy despiadado creo que no he portado bien con todo lo que podía decir y podía decir mucho creo que no ha sido tan malo realmente no si más que nada es ya no solo a la a esto al tema del misterio sino que esta primera novela la segunda no la he leído aún está plagada de guiñitos incluso la cultura freak a temas que se han tratado en la misma órbita de Endor muchas cosas de cultura general y la verdad es que le da un toquecito no voy a decir a Ready Player One porque no o sea el nivel de de guiños es muy inferior se puede leer yo entiendo que se puede leer perfectamente la novela sin pillar estos guiños yo de hecho no soy fan del misterio no me he metido nunca y la he disfrutado estupendamente ¿no te preocupaba que poner tantos guiñitos tantas cosas pudiera sacar a según que tipo de público? pues no y de hecho si si servía para sacar a alguien de si no sé a sacarle de la de la suspensión de la incredulidad pues lo siento mucho pero quiero decir o sea vamos a ver en el mundo freaky cuando tú eres freaky y el personaje lo es quiero decir ese protagonista le gustan ese tipo de películas ese tipo de series lee esos cómics esos libros con lo cual está al tanto de esas movidas ¿no? entonces cuando tú vives en este mundillo estás todo el rato haciendo referencias con tus amigos con la gente que conoces y demás es decir si tú y yo no vamos por ahí de cañas van a salir un montón de temas que tengan que ver con la fantasía porque nos gusta mucho y tal o sea nuestra manera está en nuestro día a día es cotidiano hablar de hacer esas referencias entonces me parecía lícito hacerlo con un personaje pues que también pues está muy metido dentro de la cultura geek o sea si fuera informático pues estaría todo el rato haciendo referencia a cosas que tuvieran que ver con eso si fuera si estuviera pues qué sé yo en otro tipo de ámbitos pues serían otro tipo de cosas ¿no? entonces creo que además que no es invasivo en el sentido de que si no pillas la referencia no te estás perdiendo nada no yo creo que no sí claro aparte muchas veces es sutil porque él acaba en torno a un contexto concreto dice una frase de una película que viene a cuento decirla en ese en ese escenario y con esa situación específica y si tú sabes qué personaje dijo esa frase en qué película pues pillas la referencia y si no la pillas tampoco pasa nada porque quiero decir no es necesaria para la trama digamos que es como un bonus para el lector que sí que las pilla más que un demérito para que no las pille la trama de hecho ya lo digo yo también se puede disfrutar perfectamente sin tener estos pero la verdad que son curiosos y hay bastantes y los que no las pilla claro yo quería vincular un poco ya que me iba era otra afición que se desvinculaba tanto del podcasting que es lo mío pues por lo menos que hubiera algo que identificar ya que no se me iba a escuchar la voz ya que bueno no iba a haber música de fondo de las que yo uso para el programa y demás por lo menos que hubiera un contexto que de vez en cuando sirviera para que el oyente de la órbita el que no escucha el podcast le dara completamente igual pero para que el que sí que escuchara la órbita de Endor frecuentemente reconociera un poco la autoría entonces bueno me parece que era interesante meter como protagonista a uno de los nuestros que si existiera Isaac Zarco probablemente sería sería oyente de nuestro podcast a lo mejor no sería mecena yo creo que no sería patrocinador pero si nos escucharía a este no le doy dinero siendo como es Zarco no creo pero si nos escucharía no todos los lunes pero de vez en cuando volviendo un poquito a la forma de escribir la novela desde el arranque tienes como varias cosas funcionando en paralelo ya sea el tema del pasado del padre los interludios que tienes con el villano la trama digamos lineal bueno lineal la trama que va teniendo Isaac la explicación que sucede con la relación con Cosette porque se rompió el tener tantas cosas a la vez y explicarlas de formas distintas ¿no te fue complicado unirlo todo y y darle como una cohesión? no me costó nada quiero decir a medida que iba construyendo al personaje sobre unas bases hombre date cuenta que no estoy machacando nunca ninguno de esos aspectos el padre está muy presente en la novela pero no todo va sobre ese tema ¿no? entonces es como me hacía gracia el hecho de de vez en cuando volver a él quizá ahora si repaso la novela me sobró un flashback de aquellos pero sí que creo que era necesario entender eso a fin de cuentas la historia va principalmente de de un hijo que está esperando que su padre cumpliera una promesa que no la cumple que precisamente por eso se viene un poquito abajo descarta el más allá y descarta su potencial bueno psíquico hasta que el misterio va a la puerta y y un poco va a buscarle a él ¿no? por decirlo de algún modo entonces ya abraza otra vez esa naturaleza suya especial pero es verdad que en el fondo él siempre tiene la esperanza de encontrarse a su padre a fin de cuentas no para de estar hablando con fantasmas de desconocidos de gente que no conoce de nada se muere y buscan su ayuda porque él tiene estos dones paranormales y tal pero el fantasma el único fantasma con el que realmente estaría encantado de hablar con lo cual imagínate que se muere un ser querido y gracias a tus dotes de medium puedes contactar con él incluso estando muerto eso joder pues es una ventaja porque de algún modo sigues cerca de ese ser querido y sin embargo a él no le vale para nada le vale para otras cosas le es útil a otros fantasmas pero no al que él querría con el que él querría tratar y eso me parece interesante para abordar eso primero hay que conocer un poco la relación entonces aunque en un principio esos flashbacks sirvan bueno sirvan sirven para entender esa relación pero también es verdad que paran un poco la historia pero bueno yo creo que cuando acababan esos flashbacks el lector bueno por lo menos lo que me ha contado la gente con la que he tenido la oportunidad de hablar no tenía la sensación de tiempo perdido de joder he leído un flashback y no me ha valido para nada a mí mismo en muchos cómics cuando de repente se para la historia y se ponen a contarme la historia de un personaje secundario que a mí ni me va ni me viene desde su infancia para que entendamos por qué en el momento en el que dispara la amiga del protagonista hay veces que cuando entran esas historias es un poco pesado luego a lo mejor te compensa hay veces que te compensa hay veces que no entonces bueno yo entiendo que al final cuando acabas la novela dices oye esos flashbacks de verdad sobraban yo creo que no sobraban para nada eran útiles y además se sobreentiende que están vistos desde la perspectiva del protagonista porque tú como lector siendo más objetivo que él que lo ve de forma muy subjetiva puedes pillar cosas que él rechaza o que se niega a ver o sea el adulterio de algún modo del padre porque se sugiere que el padre pues le ha sido infiel a la madre pero no está contado pero si tú estás atento está ahí o sea las pautas están ahí el protagonista no lo ve pero el lector si está prestando la atención a la que le es capaz de percatarse pues todo eso me parecía que era interesante para la historia de hecho al protagonista se lo tiene que acabar diciendo el villano de la historia porque él no lo ha visto y el otro nada más verlo un momentito dentro de su cabeza dice no te has enterado de la misa a la mitad claro a lo mejor luego tú puedes entender que él siempre lo vio pero no lo quiso reconocer no quiso se negaba se engañaba a sí mismo pero bueno tiene que venir el otro a decirle no 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 te engañes a ti mismo esta es la realidad tu padre que tienes en un pedestal pues perfecto no era para nada eso está está muy guay y también que estás toda la novela pues todo lo del padre la historia toda la historia del padre esperando que el padre aparezca al final y el padre al final no aparece lo tenías claro desde el principio que no iba a salir o es algo que te fue viniendo a medida que escribías era de las cosas más claras que tuve desde el principio primero porque yo quería dar la sensación de que el más allá si tiene reglas que a lo mejor las tiene no se pueden no se pueden descubrir hasta que no te mueres y ves como funciona el tema no podía ser un manual de rol yo creo que hay algunas cosas que hay que dejarlas en el misterio siempre ¿por qué vuelve? un espíritu en concreto ¿por qué se encanta una casa? porque ha muerto alguien pero hay un montón de casas donde muere gente y no pasa nada ¿por qué a una chica que la asesinan en una curva se aparece y otras no? cuando a lo mejor ha pasado ese incidente en un montón de cosas ¿por qué no no hay fantasmas pues qué sé yo en Hiroshima que estén relacionados con la bomba atómica si hay murió un montón de gente no vino algún espíritu un fantasma pues no se dan casos entonces todo es como muy muy rando ¿no? es como no lo entiendo y me gustaba sobre todo esa incomprensión ¿por qué me acerco con este? bueno es que a esa chica la han asesinado cruentamente ya pero y a este otro señor también lo mataron fatal ahí a la salida de un banco para robarle el dinero de la pensión y no se ha aparecido se ha ido a donde sea que se van las almas ¿no? todo eso me gustaba entonces que él no supiera por qué su padre no cumple su promesa y no vuelve o por algún motivo se da o porque el más allá no es tan sencillo como un viaje que haces pues qué sé yo a Granada y luego vuelves a casa tenía que ser diferente entonces él no solamente no se encuentra con su padre por mucho que la ha estado buscando sino que tampoco sabe por qué no se encuentra con su padre por mucho que la ha estado buscando no es capaz de comprender el más allá y de hecho cuanto más lo investiga y cuanto más indaga en el más allá menos sabe sobre él o sea más es consciente de su ignorancia al respecto la verdad está bien llevado porque además enlaza con el descubrimiento de sus propios poderes con todo el punto de inicio de la novela que está hecho polvo por dos cosas una es que el padre ha muerto y la otra es que lo ha dejado con la pareja la relación tóxica esta que tenía con la pareja antes de la pareja mi editora me dijo que cambiara el final para que apareciera el padre porque hay un bueno hay una secuencia que es un poco mosqueante que en realidad es todo mentira y él se descubre pero sí parece que va a ver al padre pero luego no ya está aquí ya está aquí no le ha dado la contraseña mierda el wifi sí 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 y mi editora dijo oye pero que lo vea que aparezca al final y yo le dije no te he hecho caso en todo y he cambiado muchas cosas y creo que tenía razón en esas cosas pero aquí no el padre no puede aparecer al final y punto a mí me parece una decisión valiente porque es el happy ending que esperas al final después de todos los plantados que ha habido el padre va a aparecer al final como un expecto patronum de Harry Potter para ayudarlo contra el villano y hay un momento que parece que sí pero no y ese pero no y el que siga jodido por eso a mí me gusta me gusta creo que es un giro que le viene bien a la novela hay muchos lectores que me han venido en las en las ruedas o sea en las presentaciones y en las firmas que he hecho por ahí algunos lectores no les ha parecido bien y no les gusta y me lo piden y me dicen que que en alguna novela futura se le volverá ¿no? bueno en alguna novela futura no lo sé ahora mismo no lo sé pero ahora mismo en mis planes no entra que aparezca jamás me parece leer lo que has dicho tú si las normas son un poquito aleatorias según pa' qué algunos vienen otros no pues este señor pues no viene y ya está y a tomar por sacos ¿no? a mí me gusta la verdad es que a mí me gusta el tema de los flashbacks antes de irme de aquí al otro compañero con el que grabamos los vídeos normalmente a él le revientan los flashbacks cuando comentamos algún libro Sanderson en el archivo de las tormentas que cada 4 o 5 capítulos te mete un flashback dice ya y ahora el flashback aquí no me ha dicho nada no me ha dicho nada de que los flashbacks le hayan molestado con lo cual tienen que estar bien puestos porque si no se hubiese quejado seguro hombre vamos a ver un flashback bueno puede estar bien incluso un flashback puede estar la clave a una historia incluso elegido argumental definitivo un flashback puede estar muy bien pasa que bueno obviamente abusar de ellos no es bueno en la segunda novela hay bastantes menos flashbacks hasta el punto de que son reducidos a la mínima expresión hay uno y medio el medio es porque el otro no acaba de ser un flashback exactamente es una cosa intermedia entonces bueno ya os digo quizá aquí en la chica gris yo ahora ya te digo que lo he dicho antes o sea repasando la novela quizá el último del todo no lo hubiera metido si me hicieran ahora yo que sé hacer un directo scat de la novela que bueno está bien como está pero que si pudiera reescribirla ahora a lo mejor el último flashback lo quitaba o sea aparte de los flashbacks todavía de vez en cuando le das vueltas a la novela y piensas uy esto si esto no o sea no la das la has dado por finiquitada porque se ha publicado y tal pero en tu cabeza todavía es mejorable todavía hay cositas que se pueden ir tocando si si de hecho bueno vamos a ver yo de vez en cuando lo hago yo sobre todo hay una cosa que que yo suelo hacer cuando normalmente y eso me parece que está muy bien o sea me alegro cuando voy a algún sitio a hacer firmas y demás por norma general la gente me tiene entretenido no soy uno de estos autores que tenga fila una fila una larga fila en algunos momentos las he tenido pero no de esta de que se yo tipo Javier Castillo y todo eso pero siempre viene alguien entonces hay instantes muy pocos cada vez menos y de hecho me sorprende en la feria del libro raro es el momento que tengo pero en algunos otros sitios en San Jordi en algunos puestos como te llevan a varios sitios siempre hay algún momento donde puedes respirar un poquito y hay veces que tienes estás en el stand de una librería echas un ojo de lo que hay por ahí y ojeas los libros que tienes a tu lado pero otras veces estás ahí en una mesa y no hay nada salvo tu libro y te pones y te pones a revisarlo y te pones a echarle un ojo y hay veces que joder te sorprendes a ti mismo diciendo joder este párrafo que bien ha quedado o sea que bien me quedó esto y te sientes orgulloso pero hay veces que es que lo abres lo abres y tus ojos van directos a una frase que te rechina y pero como pude decir esto de esta forma y no de esta otra forma se me ocurre ahora mismo otra solución y es como es mejorable si es cierto que al final te tienes que conformar porque en cada revisión tocas cosas y si haces una tercera revisión tocas más y si haces una cuarta tocas más y si sigues tocando o sea ese momento de no es que acabo de hacer la decimoséptima revisión y ya no he tocado nada lo he leído y no he tocado nada eso es imposible yo creo al final retocas algo y a veces lo empeoras a veces ya te digo que al final a base de tanto retocar acabas cargándote un poquito la melodía original esto es como un solo de guitarra me vas componiendo un solo de guitarra a veces metes un punteo y ya no sé te puede servir para cargarte un poco la melodía anterior bueno pues esto es una cosa parecida pues sí pues sí en cuanto a las revisiones nada a modo de dato Brandon Sanderson hace cinco revisiones a la quinta para dice hasta aquí a la quinta ya lo dejo porque si no es lo que dices tú si no no acabarías nunca hombre yo yo es que suelo revisar bastante a los pocos días de escribir y no no es mala forma de ponerte a escribir el hecho de decir bueno voy a leer lo que he escrito normalmente cuando yo escribo voy a matar caballo o sea no paro leo el párrafo uy a ver el párrafo salvo en algunos momentos donde no acabo de estar muy seguro de si está descrita bien una situación o lo que sea yo voy a matar caballo pero sin o sea a toda velocidad y luego ya corregiré otro día y hay días destinados solo a corregir que escribes no poco porque te pones a matizar te pones a reestructurar te pones a quitar cosas porque hay veces que sobran las las frases y y bueno al final eso también es escribir ¿no? o sea forma parte de lo mismo ¿no? entonces es es interesante yo con lo cual sí es cierto que al final si todo eso cuenta como una revisión aunque sean revisiones de porciones pero no deja de ser una revisión también al final pues sí que pueden ser hombre cinco quizá no pero yo creo que cuatro sí que sí que se pueden pasar a Chica Gris puede que tuviera cuatro revisiones de este estilo fácilmente no te escucho uy me había muteado yo me había muteado gracias volviendo eso a la historia a Zarco el arranque lo tenemos hecho polvo lo tenemos por el padre lo tenemos por lo de la novia también lo tenías claro el tema de que fuera una una relación es que es una relación jodida entre los dos que además está tocada no solo por por parte de los dos porque al final cuando una cosa se rompe por culpa de los dos sino que además permea un poquito el tema de los poderes por en medio en un momento que está descreído pero es evidente que los tenía porque si no la otra no se hubiese enterado de lo del señor de la corbata o la pajita ahora me acuerdo el señor de la corbata en la parajita era una corbata ¿verdad? es que sí una corbata con el nudo eso con el nudo sí 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 el nudo Eldrick el nudo Eldrick era sí ¿no? no me acuerdo no me acuerdo qué nudo era igual era el Eldrick porque me recordaba Eldrick de Mel Nibonet y es posible es posible que sí pero pero hostia ¿hacía falta una relación tan tan jodida? bueno hombre tanto como falta tan jodida no tan dependiente tan pillado se había quedado sí porque vamos a ver lo del padre a él le devasta por completo pero es la puntilla es la relación con la con la que él piensa que es la mujer de su vida que ni muchísimo menos vamos a ver está basado en muchas relaciones que yo he visto por ahí que son tóxicas completamente de hecho tiene muchos detallitos de cosas que yo he visto por ahí y he observado en parejas ajenas y es que es eso hay veces que tú no te das cuenta de que estás en una relación tóxica los demás sí pero tú no te das cuenta entonces en el mismo preciso momento en el que oye o sea los demás se están diciendo tío es que esta persona no te conviene o sea te ha quitado libertad yo que sé te revisa el móvil o sea no tiene ni la más mínima confianza en ti o en el caso de Cosette pues cosas del estilo de vamos a ver Cosette viene con un pasado ha estado ha estado metida en muchos salados o sea que tienen que ver con el tema está contado de un modo muy 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 sutil pero está tiene que ver con el tema del sadomasoquismo y además y aunque técnicamente todo eso lo ha dejado atrás se verá que de vez en cuando tiene arrebatos en los que él quiere implicar a Isaac y él dice no a mí esas cosas no me gustan y entonces y bueno son muchas manías que ella aplica a la relación y que aunque ella no consiente los caprichos del otro sí que quiere que se le consientan caprichos suyos entonces muchas veces tú te das cuenta de que tu amiga o tu amigo está saliendo con alguien que no le conviene y pero la gente se enamora tanto y se y se y se encoña hasta cierto punto que ya llega un instante en el que se vuelven ciegos lo que dicen de que el amor es ciego en muchas ocasiones no es el amor es verdaderamente el hecho de que coño de que hay algunas algunas personas que que se obsesionan con la otra persona y pierden totalmente la objetividad y en algunos casos pues se vuelven esclavos de otra persona incluso con algunos grados de sumisión que son incomprensibles y luego rompen con esa persona y vuelven a ser ellos mismos y hay una explosión de personalidad de identidad de reconocimiento de lo que antaño eran y habían perdido yo quería esto un poquito en Zarco y que todo el mundo lo viera que el lector lo viera pero él no o todas esas cosillas a las cuales él no es objetivo entonces él sigue buscándola a pesar de que ella le ha dicho que pases de mí y sin embargo pues todavía hay algunos detalles donde se ve que ella se sigue aprovechando de él incluso habiendo roto habiéndolo dejado pero bueno él accede a seguir estando un poquito corriendo detrás de ella con ella ignorándole cuando a lo mejor pues oye resulta que hay personas mucho más interesantes delante de ti entonces quería mostrar un poquito eso no me inventé mucho aunque pueda parecer que sí está todo sacado de tristes realidades de las que he sido testigo o que he visto por ahí en la lejanía porque en mis tiempos mozos yo mismo llegué a tener perdón una relación tóxica con una chica que tendría que haber cortado muchísimo antes pero no fue así y de otras relaciones que he visto muy de cerca luego por lo menos eso sí también nos sirve esta relación tóxica este querer volver con ella para volverlo a meter en el mundo del misterio porque está en un punto que todo lo que ve pues está escéptico total y absolutamente no ve nada que le haga volver a creer pero es que sea bueno ella no la amiga con la que vive ella que le llame para decirle oye que tenemos un fantasma en casa ven a mirar y va para allá pero no por el fantasma porque ella no cree en los fantasmas va para ver si pilla cacho es sí sí dicho así es exactamente eso es una motivación perfectamente entendible pero que dices la madre la madre que te parió les haré tres trucos diré que son las cañerías y me iré me iré para casa digo a ver a ver si hay suerte y la veo pero llega allí y se encuentra un fantasma y allí ya la novela cambia porque hasta el momento no sabe si sí si no si si no aunque pues parece evidente que sí pero en ese momento coño es que el fantasma se le aparece en la cara y se le pone a chillar dices aquí tienes que creer por huevos si además literalmente como como tú has especificado no es el momento del reencuentro con el con el más allá o sea tan sencillo como que ahí está de hecho que no sé si al final lo he corregido o sea tú que la tienes más reciente o hay un momento antes de que se aparezca ese fantasma que mira por el por la ventana y ve a un a un señor o ve a alguien no sé si esa secuencia sigue o no ¿te suena a ti todo esto? no me acuerdo bueno es que de algún modo yo lo leí hace hace dos meses tengo que decirlo que hace un par de meses que lo he leído y no lo tengo tan fresco tendría que estar aquí mi compañero que se lo acabó la semana pasada claro es que había detallitos que podía cuando hayas leído la novela te pueden inducir a pensar que él ya está viendo fantasmas solo que él no los está reconociendo o sea él ya empieza a ver espíritus pero los toma por personas normales y corrientes y creo que había un momento en la ventana que no sé si al final luego lo quité o no donde había alguien en la calle desde la calle que le estaba mirando y tal y bueno no sé si al final eso está en la novela justo un poquito antes de que de que bueno ocurra una manifestación que es incontestable ante las pruebas evidentes tú puedes no creer en los OVNI pero si baja una nave espacial y te abducen y estás ahí arriba pues ya no lo puedes negar entonces pues claro ya llega un instante en el que dice vale 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 o sea tenía a mi padre razón yo estaba en lo cierto hace unos años y bueno pues tengo que volver otra vez a la situación pasada si es que y a partir de aquí digamos que entra ya porque en este punto entra también la chica gris que yo entiendo que es esta chica que aparece también en el en el piso que es una chica a la que ha matado el villano de la novela que se acerca a él le dice lo que le ha pasado y lo lleva a él a la acción a buscar a la policía y empieza ya un poquito todo todo lo que es el thriller de la novela hasta aquí nos han presentado al personaje nos has presentado al mundo y decían nos han no nos lo has presentado tú y a partir de aquí digamos que le das un giro y empieza otra parte de la novela aquí es donde mi compañero se enganchó a partir de este punto Sí, sí hombre cuando ya se empieza a precipitar todo el tema paranormal hombre yo te voy a hacer una cosa mucha gente me suele decir que a lo mejor la novela tarda un pelín en arrancar y que luego ya una vez que estás metido en la harina es mucho más llevadero por eso como de todo se aprende en la segunda novela quise empezar antes un poco a que pasar empezaran a ocurrir cosas de este estilo y digamos que bueno precisamente por eso tiene mucho más ritmo y tiene 100 páginas menos porque realmente ese quizás sea el tiempo que en La Chica Gris me he tomado para presentar al personaje presentar su situación para que se entienda un poco la que es la mitología de este antihéroe nada más empezar porque claro ella atraviesa una situación de la que quiere salir y está muy mal desde todos los puntos de vista o sea un poquito más y hubiera tomado determinaciones suicidas entonces para explicar cómo ha llegado a eso pues hay que explicar mucho entonces bueno había que había que tomarse un poquito más de tiempo es como el señor de los anillos no puedes presentar a los hobbies vivían en agujeros y se echan a andar en la quinta página pues no les vas a tener el aprecio que luego les acabas pillando o sea cuando ya vas por la página 480 tú como lector estás echando de menos la comarca porque esas páginas lentas que esto no arranca al final esa cotidianidad hobby y el estar ahí tan a gusto como estaban ellos normalmente pues es algo que es lo que tienes que echar de menos para que digamos el viaje sea todavía más duro y tenga un sentido o sea al final estamos haciendo esto para poder volver a casa en condiciones y seguir disfrutando de todo aquello y esto hombre sin llegar a esa escala pero si es verdad que era necesario presentar no solamente el personaje sino mucha situación previa mucho contexto y un poco el momento actual que atraviesa la verdad es que es chulo yo creo que la manera y además es que es el primer libro del personaje pues entiendo que al principio lo tengas que presentar un poquito más que en el segundo ya diga bueno ya tenemos un background ya se puede ir un poquito más al turrón pero que siendo el primero yo entiendo es verdad que sí que se puede hacer un poquito un poquito largo de más a mí al menos pero muy poquito o sea es que enseguida estás enseguida estás en la acción y cuando empieza la acción pues ya enseguida se ve que el villano se ve rápido también que no es un bueno no es un ente sobrenatural que es un ser humano no es algo que guardes como sorpresa final no no lo muestras rápido bueno rápido pasa solo unas cuantas novelas o sea unas cuantas son unas cuantas páginas no es una cosa que se presente en la página 60 pero si no lo guardas para las últimas 100 páginas que igual a la mitad de novela ya no 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 para mí era interesante presentarlo hacia el final del segundo tercio bueno igual te queda un tercio de novela un 33% por leer ya sabiendo esa realidad porque cuesta creer que un ser humano pues sea tan atroz que sea mucho más fíjate la novela está bien de fantasmas y todos son mejores que el pollo este entonces la idea era presentar a lo peor de lo peor y que fuera de naturaleza humana eso era para mí era un poco la gran idea la gran revelación y es un giro que sorprende porque estás esperando con la presentación que ha habido estás esperando algún tipo de demonio algún tipo de ente es un natural pero no es un pedazo de cabrón con unos poderes similares en parte a los que tiene el mismo zarco pero llevados al extremo practicados sin filtro alguno y habiendo hecho toda la vida lo que le ha salido de los huevos pero con una vena sádica que quería comentar la escena del taladro y el niño vaina que tela o sea yo a veces pienso hostia le Stephen King esta escena muy bien muy bien no tiene que estar de lo suyo tú muy bien de lo tuyo perdona que te diga pero tela bueno he consumido bastante terror y en muchas ocasiones cuando ya has comido tanto terror y has visto tanto horror en cómic libros y demás al final no te cuesta ponerte en esa sintonía es verdad que yo eso no lo puedo escribir en cualquier momento ahora me dices escribe una novela en ese plan y yo pues lo mismo no soy capaz de hacerte algo parecido pero es verdad que bueno en ciertos momentos cuando estás acondicionado yo que sé por cosas que te hayan pasado y demás pues se pueden escribir cosas muy atroces hombre esto es como todo yo vamos a ver Stephen King es un tío bastante normal pero cuando en el trato y demás pero en nuestra imaginación todo el mundo puede ser capaz de cosas bueno inesperadas sobre todo para la gente que mejor te conoce porque al final es eso los padres tienen la ilusión algunos sí pero tienen la ilusión de conocer a sus hijos y yo creo que ya llegada cierta edad los hijos ya no comunican tanto a los padres entonces un padre se puede de repente una madre se puede encontrar con algo sorprendente de su hijo cuando ya tiene 20 años y que diga no doy crédito no doy crédito y es mi ser querido y se supone que lo conoces lo has parido todo lo que tú quieras pero al final todo el mundo tiene sus secretitos francamente como todo esto es imaginación y al final cuando quieres escribir algo super cafre pues es a ver que puedo escribir lo más cafre no es que a mí me gusten estas cosas o que yo sueñe con taladrarle la cabeza a la peña ni nada por el estilo pero si quiero meter a un señor que sí que lo haga sea un auténtico peligro pues me tengo tienes que inventarte lo que sea más más descabellado lo más ruin que te puedas imaginar y tratar de presentar a ese personaje no es que te gusten esas mierdas ni que disfruten ni nada por el estilo pero tienes que presentar a alguien que sí disfrute con eso y que ese sea el rollo que le guste es como si escribes sobre psicópatas y demás pues tendrías que escribir acerca de un personaje con la mente que no está en su sitio un tío retorcido o una tía y que no vas a ser tú o sea no se va a parecer a ti ni a nadie y la gente dice ¿cómo eres capaz de imaginar algo así? es que no es tan sencillo o sea pero tampoco es tan difícil una vez que de algún modo te dedicas a eso ¿no? a imaginarte cosas para luego escribirlas y demás yo llevo siendo máster de rol muchísimos años y tengo que escribir un montón de situaciones y demás entonces cuando tú ya estás acostumbrado a imaginarte cosas para luego llevarlas o a una mesa de juego o en este caso pues a un world aquí para luego presentarlo como una novela como un manuscrito pues tienes que estar dispuesto a tratar de llevar tu imaginación al límite ¿no? o sea ahora estoy escribiendo fantasía y hombre no tampoco no me no me he propuesto revolucionar nada de nada pero dentro de unos ámbitos que más o menos puedan sonar a otras cosas y ponerlo justo para que ya suene a original y a mundo propio pues te tienes que imaginar personajes de muchas clases y no todo el mundo puede ser igual a la gente buena y a la gente mala te tienes que esforzar porque al final son más inventivos ¿no? que todos los demás para que sus atrocidades pues sigan pareciendo a la gente normal a las personas normales yo soy una de esas personas normales pues nos parezca algo absolutamente surrealista ¿no? y al final es eso no sé no creo que o sea es más yo creo yo creo que cuando a una persona que esté mal de la cabeza lo que le gustaría sería presentar secuencias de cotidianidad ¿no? de gente normal haciendo cosas normales ¿no? y en estas novelas hay bastantes cosas así muy domésticas y muy de lo cotidiano que yo creo que a un auténtico psicópata a un maníaco o algo así a lo mejor no le saldría natural ¿no? ¿qué pienso yo? no sé y la escena digamos el momento gore hay uno dos luego por ejemplo lo de las dos chicas te lo explica un poquito ya lo que ha pasado no lo ves tan tan como la escena esta del interludio digamos que es la escena impactante del libro que mi compañero me decía no se iba mi mujer le decía acaba de pasar esto con esto y con esto y su mujer decía pero ¿qué? ¿qué está leyendo? es fan de los true crimes ella igual le estaba interesando sí vamos a ver yo bueno en su momento yo leí cosas muy muy cafres quien lea la novela de American Psycho o sea la peli de Christian Bale está bien a mí me gusta mucho pero es increíblemente suave increíblemente light en comparación con la novela que es una barbaridad completa bueno pues el tema es ese yo el día que me veáis escribir una novela completa entera como esa llena de escenas así si estás bien Antonio te pasa algo claro yo cuando cuando haga 480 páginas nada más que todo en ese plan ya tendrías que decir oye la salud de mi amigo peligra entonces Max o mínimo es un trabajo consciente detrás para que sea tan cabrón o sea o a medida que ibas escribiendo decías no y que haga esto también que además serás más cabrón si no y que esas escenas hay que prepararlas por más a conciencia y cada vez se van recrudeciendo más entonces bueno no es de las cosas más sencillas de escribir de hecho en la segunda novela hay menos de eso pero hay algo de eso sobre todo ya en la recta final de la materia de las sombras hay un momento muy cruento pero no creo que tanto no tanto como ese del que estamos hablando y es verdad que tienes que darle varias vueltas para primero para no arrepentirte porque en fin la inventiva no debe acabar nunca y segundo porque tienes que intentar impactar y eso pues hay veces que es muy complicado te tienes que devanar los sesos muchas veces para poner algo verdaderamente retorcido y ya te digo que habrá gente que esté acostumbrada a leer solo novelas gore y de estos ámbitos que probablemente no les haya parecido gran cosa no sé basta con que digas es muy gore tiene mucha sangre secuencias muy impactantes para que luego llegue uno y diga pero dónde está aquí el impacto no yo he leído cosas mucho peores al final depende de cómo lo vendas sí entiendo también que el impacto depende del background que tengas mi compañero ha leído a Stephen King pero fuera de eso terror hemos tocado poco y alguna escena de esta pues habíamos visto pero es verdad que además te impactan porque están metidas a modo interludio están como no desconectadas del resto de la trama porque todo se acaba se acaba tocando pero sí que es como un paréntesis dentro de todo lo que le está pasando y dices y ahora esto y es el impacto yo creo que viene también bastante por allí porque te viene como muy de golpe como muy cañero y dices no estamos yendo por este camino y que ha pasado de hecho creo sí en el programa de la órbita en dos de la chica gris encargué a un locutor amigo mío yo venía venía spoileado ya entonces claro entonces me hizo una locución y una dramatización de ese episodio o sea el más bestia del libro y claro pues mucha gente que escuchó el programa sin haber leído en fin en la novela completa o entera o ni siquiera ha empezado pues claro como dramatizamos justo el momento porque el prólogo sí que lo dramatice yo pero la secuencia esa la encargué y claro era bastante bestia o sea que se escuchara solamente eso pues no lo sé si al final ayudó mucho o no porque claro toda la novela no es eso precisamente por eso esa novela perdón esa secuencia claro por eso esa escena destaca tanto porque no hay no te encuentras con otra cosa parecida en el libro entonces insisto que si como en American Psycho hay varios momentos así pues ya llega un punto que esa novela te vuelve loco no sé a dónde va es que no sé a dónde va no encuentro el propósito pero y precisamente por eso cuando llegan algunas aberraciones pues no te parecen tan impactantes porque ya has leído unas cuantas y ya digamos que pierdes tu capacidad para asombrarte pero si no ha pasado nada parecido así de impactante y te encuentras con esa secuencia de buenas a primeras porque le has visto las orejas al lobo pero no sabes de lo que es capaz y llega esa secuencia y te tumba y te pone te pone en nivel al villano o sea te hace ver lo lo villano que es es el momento que dices hostia hasta aquí hasta aquí vamos mal pero pero hostia a este señor hay que pararlo de alguna forma también te predispone un poco de cara al final a la decisión que tiene que tomar Zarco que bueno ahora iremos a ello ya estamos estamos un poquito terminando el que Zarco y Max tengan el mismo tipo de poder era buscado también para que se viera como en hasta donde puedo llegar rollo lado oscuro que fuera la telepatía a niveles muy distintos leer pensamientos controlar personas y hacer que hagan lo que quieres si no la idea esa siempre estuvo clara tiene que ser más poderoso que el protagonista para que el protagonista también para medirse también tenga que saltar a ese abismo y tratar de de buscar sus propios horizontes porque la idea es que Zarco se ponga a su altura si quieres ir a cazar demonios convertirte en uno esa era la idea y claro el hecho claro mucha gente dice no es que Zarco esto Zarco aquello yo creo que cualquier persona que tuviera ese poder telepático y de control mental que es un poco lo más ya no solamente leer la mente que ya de por sí pues sería sería complicado y sería difícil que no estuvieras usando eso constantemente es decir si tú tienes la facultad de leer la mente de todo el mundo no estarías leyendo la mente de todo el mundo todo el tiempo pues yo creo que sí a lo mejor en el método no te da por ir de uno a uno mirando lo que está en su cabeza pero si ves una persona que te atrae pues lo mismo si te metes en su cabeza para averiguar cosas te convertirías en un cotilla patológico sobre todo con seres queridos y demás o sea estarías usándolo constantemente entrevista de trabajo pues me meto en la cabeza del tío si encima puedes no solamente eso sino que puedes manipular la mente modificar recuerdos insertarlos borrarlos control mental que obliga a la persona a hacer lo que tú quieres es un poco lo que hacía de otra forma pero es parecido a lo que hacía el Drácula de Bela Lugosi hacía olvidar las cosas y movidas así imagínate si yo que sé te encuentras por ahí a alguien que odias y ahora tienes ese poder pues le podrías hacer mil perrerías y yo que sé si hay algún testigo borrarle los recuerdos o si te gusta una persona muchísimo por su físico pues podrías aprovecharte de esa persona y luego borrarle los recuerdos en fin creo que una persona normal normal, normal como la gente que nos está viendo y escuchando ahora con ese poder dejarían de ser normales yo creo que sería muy difícil que alguien normal no se corrompiera porque estarías haciendo uso de eso constantemente es como si tienes mucho dinero o sea no lo gastas no te da por comprarte cosas pues si tú tienes dinero lo empleas y si tienes poder también entonces Zarco es un poco quizá el reflejo de cualquier cualquiera de nosotros con ese poder empezando a usarlo quizá más allá de lo conveniente y el personaje de Máximo que es el villano es el reflejo de dónde está el límite dónde acabaríamos o no si seguimos así ya llegaría un punto en el que ya no hablarías con la gente o sea para qué quiero yo indagar saber de dónde viene o sea el hecho de conocer a alguien de entrar a alguien en una discoteca y saber quién es de qué trabajas saber cosas sobre la persona pues directamente lees la mente antes de entrarla y ya sabes a dónde ir a decir bueno y de hecho no tendrías ni siquiera que entrarla o sea directamente la obligarías a hacer cosas entonces es como deja de ser una persona normal la interacción humana pasaría a un segundo grado porque serías pues casi un dios entonces todas esas cosas me molaba explorarlas en esta novela de hecho Zargo cuando descubre que puede empezar a hacer cosas de estas también tiene algún momento de cruzar un poco la línea aunque es un poquito el rollo Dexter quizá el tener un código que le ha puesto el tener algo arraigado allí a lo que agarrarse para no seguir más adelante que el otro no lo ha tenido lo que diferencia un poco a los dos personajes y también igual que Zargo todavía no ha tenido tiempo suficiente para seguir explorando los poderes ya veremos en la segunda novela pues ya lo comprobarás hijo mío ya lo comprobarás pero sí hombre la primera novela era un tour de force por un personaje que va de la A a la Z y en la novela 2 igual es un viaje muy diferente es otra experiencia pero yo no quería ya dejar el personaje hecho y ya está acabado ya está ordenado nada más que todavía tiene que avanzar y evolucionar mucho más entonces en la segunda pasa por otras por otras vivencias que le van a cambiar o sea él no sale igual de la historia cuando la empieza cuando la acaba y entre medias pasando por algunos momentos de decir como siga por aquí me pierdo pero sí es el siguiente paso es el siguiente paso aquí pasa eso o sea realmente hay un instante en el que para probarse para probar sus poderes más bien tiene que probarse a sí mismo y también está incitado un poco porque quiero decir hablamos de la chica gris o sea la chica muerta acaba siendo adorable con él pero recordemos que es una una chica que ha muerto por hacerle bullying a otra que es la que está sondeando mentalmente el villano y un poco para jugar porque es así de retorcido la ha matado o sea quiero decir no es un ejemplo a seguir y de hecho cuando Zarco empieza a entrenar sus habilidades lo primero que le dice la otra que también vaya 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 figura era melisa me parece ese mamá oye ve a mi novio que es muerto y a la semana ya está con otra dale una lección y llega Zarco y le da una lección o sea es como madre mía de hecho hay momentitos de humor negro en el libro muy bien tirados que también sirven para para bajar la tensión y este es uno a mí este me hizo mucha gracia yo me reía en este momento y de pedazo cabrón dentro de que es absolutamente inmoral poco ético políticamente incorrecto en fin todas las cosas que quieras esa secuencia te la pongo al principio de la novela y difícilmente ya puedes perdonar a Zarco en toda la historia pero claro viene en un punto donde ya para ese momento estás con él o sea estás de su lado ya sea lo que sea lo que haga pues bien hecho está que a fin de cuentas ese es el tema aunque sea por el contraste con el otro dices es que lo tiene que hacer porque si no el otro va a seguir haciendo esto es el mal menor sí porque al final es un medio para conseguir un fin y si el medio pues es algo muy atroz pues bueno y que quiero decir tampoco quiero decir no le marca de por vida al chaval va a pasar vergüenza mayúscula durante un tiempo pero no le ha incapacitado ya para toda la vida estamos hablando de algo que es es cuestionable pero se le puede perdonar porque se va a enfrentar a algo mucho peor o sea si por ponerte un ejemplo si tú y yo nos vamos a enfrentar pues a una célula terrorista pues que a lo mejor pues qué sé yo tengamos que pegarle un tiro en el pie ¿no? a un portero para que nos deje pasar aunque sea inocente y vale si a lo mejor le digamos cojo para toda la vida pero demonios o sea vamos a conseguir un bien mayor pues hombre hay algunas cosas que podrían algunos medios pueden estar justificados aunque sean inmorales por lo menos en las novelas luego en la realidad ya sería diferente ¿no? no tenemos estos poderes en la realidad pero yo creo que la gente muchas veces cuestiona exact zarco porque no se está poniendo en su situación tendrías que ver a ti mismo o a ti misma con todos esos poderes con telepatía con o sea en fin es además luego él tiene proyección astral ¿no? con lo cual puede llevar su mente a todos o sea que ni siquiera tiene que estar delante de la gente ¿no? o sea se puede sentar en su habitación y enviar su cuerpo astral su mente manipular a una persona que está a 180 kilómetros hacerle hacer X o Y o lo que le apetezca hacer y luego volver y a ver cómo buscas tú cuál responsable o encuentra quién ha sido la persona que ha incitado a que ocurra X o lo que sea en fin es que yo creo que si muchos lectores que cuestenan a zarco se pusieran realmente en sus carnes no lo cuestenarían pero pero ni un acto yo creo todo lo contrario dirían que que cómo se contiene que cómo logra conseguir que realmente un gran poder ¿no? como el tío Ben esté conllevando semejante responsabilidad ¿no? la gente haría lo que le dé la gana yo también estoy un poquito por ese por esa idea dos seconitas para comentar el tema de la inclusión de la hermana de Fusco no vamos a entrar en su historia la chica esta que tiene que está en coma y que le llevan perdón que le lleva Fusco para ver si hay alguien dentro o no hay que sí que hay y tal es puesta a posteriori porque la necesitabas para la trampa del final o la tenías ya de antes porque es uno de los giros que a mi compañero y a mí más gracia nos han hecho y a mí que igual por culpa del Sanderson ya voy buscando giros de estos cuando la vi y vi lo que le pasaba a él digo uy esto no lo ha puesto no lo ha puesto por algo no lo ha puesto para utilizarlo después mira no te no te lo voy a hacer sinceramente o sea no recuerdo ahora mismo muy bien en qué momento se me ocurre pero antes de empezar a escribir y antes de llegar a esa secuencia yo ya sabía que al final se pasaba por ahí para luego hacer lo otro es verdad que la idea de de que una persona que está en coma y que el hermano que la cuida y tal que es el único ser querido que se está ocupando de ella perdón quiera ahora que conoce a un tío que puede meterse dentro de su mente y averiguar si hay un alma ahí dentro que averigüe oye es que esto es un cuerpo sin más un cuerpo un cerebro con una actividad química eléctrica además que sigue vivo pero es una carcasa sin nada dentro o realmente hay algo dentro búscamelo porque si no pues qué sé yo empezamos a buscar vías legales para acabar con esta situación y él sí que la descubre entonces esa idea me molaba me molaba bastante y eso lo hubiera metido en la historia aunque no no sirviera de trampa para luego el malo pero no sé en algún momento dado pensé que podía ir un poquito más allá y pensar porque iba a estar una persona en coma y se me ocurrió la idea de que a lo mejor la persona realmente no quisiera volver que la persona tuviera que la mente hubiera creado un castillo alrededor tan bestia que no quisiera regresar una cosa que luego la gente me vino diciendo que luego claro en ese momento mientras tú ideas estas cosas no piensas en ello pero luego llega alguien y dice pues como en origen y yo digo Tepción como en origen no tiene nada que ver si te lo comenta en el podcast claro en el programa me lo comentó Kurt pero era como claro cuando Leonardo DiCaprio está con la otra actriz francesa no me acuerdo el nombre están ahí atrapados bueno atrapados están a su gusto en un mundo que ellos han creado ella no quiere volver pero al final se obliga él a volver a sí mismo y a regresar a la otra porque no es la realidad están desatendiendo a sus hijos y bueno una cosa parecida pero dentro de otro orden y demás pues me parecía me parecía curioso y que ese mismo entorno pudiera atrapar a una mente porque está a punto de atrapar la mente del protagonista pero él logra escapar claro un telepata más poderoso sí que escapará igual si tal cual ha podido pero lo justo como para que le dé cierto tiempo me parece una idea curiosa no sé en qué punto del proceso de elaboración de la novela se me ocurrió y seguramente no estaría ligado una cosa con la otra la idea de explorar un cuerpo en coma del tema de una trampa mental pero no sé en qué momento lo enlazaría pero me parece bastante curioso porque no es una cosa que llega al final de la novela y resulta que es la solución no está presentado de mucho antes y son estas cosas que te presentan de antes y no acabas de ver hasta después pues las que al final cuando las ves dices hostia mira que ya me lo había ya me lo había dicho y como lector pues están guays y luego ya hablando del enfrentamiento final hacer un enfrentamiento potente el que Zarco esté haciendo un plan que no te explica pero ves que va haciendo cosas para llegar a un punto en el que ese enfrentamiento además va a ser un enfrentamiento mental que no se pegan a puñetazos es un enfrentamiento mental y al otro se lo acaba cargando con una jeringuilla y una sobredosis o sea que es a ver cómo lo explico cómo llegaste a la idea de ir a un enfrentamiento de este estilo que es que ni están en el mismo sitio en el momento en el que se enfrentan no es una pelea de superhéroes en la que se lanzan cosas con la mente o se meten no no están uno en un lado el otro en el otro uno ha preparado una serie de trampas para despistarlo y luego va y se lo carga que además que el héroe de la historia se convierta en un asesino que mate a alguien al final también es potente bueno empezando por esto es que a un tío así que no le puedes encarcelar él acaba alcanzando esa conclusión hablando con el policía en plan no podemos arrestar a este tío en el que le pongan las esposas y vuelve en sí va a ordenarte a que le sueltes y seguirá solamente hay una manera de parar a una persona así de poderosa y así de peligrosa cargártelo y el tema de tratar de hacer esta especie de duelo mental como ya se había visto antes o sea la idea era que el primer encontronazo que tuvieran entre los dos fuera el malo el que recreara una situación y un contexto dentro para que la mente de Zarco pues viera todo aquello y le enseña la situación con su padre y todo eso y al final pues Zarco tenía que devolvérsela para devolvérsela como no es tan poderoso tiene que en fin pedir todas estas ayudas a los fantasmas que al final es un poco lo único que no tiene el otro es el hecho de decir oye estoy aquí ayudando a los fantasmas coño que me ayuden ellos también a mí en este punto concreto y al final pues acaba utilizándolos luego el tema de crear un simulacro de ese mismo todo lo que hace Zarco es solo para poner palos en las ruedas que más que palos son pajitas restas de los refrescos porque al final él avanza él avanza o sea no es capaz de obstruir por completo Zarco no puede parar a este tío lo único que puede conseguir es frenarle ponerle varios obstáculos para detenerlo lo justo para que pueda finalmente matarlo pero directamente o sea matar el cuerpo entonces es muy traicionero todo lo que hace y es muy ruin pero es la única forma que se le ocurre aprovechando aprovechando que que bueno el villano es tan prepotente y se cree tan tan superior y es tan dios que realmente le da la oportunidad de hacerlo porque el villano podría haberse en cuanto se topó con él podría haberse lo liquidado y ya está pero como no lo ve amenazante pues y le parece simpático le parece como una mascotita como que le da la oportunidad ¿no? o sea el hecho de decir vives porque yo te permití vivir ese tipo de historias que al final en malos tan malosos pues al final acaban siendo fallos cuando un villano de estas categorías que lo mata todo hace una excepción luego encima lo acaba pagando o sea que me parecía una idea una idea curiosa que luego se deja atrapar porque se podría haber ido y tal pero claro cuando eres así de cañero pues no te da por huir podrías huir y hubiera escapado si el malo se va de España Zarco no le pilla ya en la vida pero claro el hecho de decir yo hago lo que quiero vuelvo a casa otra vez y hago lo que me place pues al final acaba siendo un poco su perdición entonces entre los fallos del propio del propio monstruo de la historia ¿no? que un poco le sirven para morir porque por la boca muere el pez y luego pues todas las cosas que puede aprovechar algo que aprovecha todo lo que tiene desde fantasmas por ahí desde las propias víctimas que acaba él un poco impregnándolas en su vida y le pega fantasmas lapa porque ya que los ha matado porque se unen a él y luego le sirven de espía como ayudándose de bueno dentro de lo que cabe del amigo policía que se acaba de hacer eso sí dentro de que es muy interesado y dentro de que joder es un tío que trata de sacar partido a todo lo que puede si te conoce y tienes algo que puede usar él te va a utilizar te va a manipular pero si no te mantiene al margen porque mucha gente dice que César Valle el mejor amigo del protagonista apenas sale la novela pero es verdad o sea llega un momento donde Zarco se da cuenta de que su amigo no tiene nada que ofrecer y lo puede poner en peligro si sigue con él entonces lo quita de en medio me parece que es un poco son esos actos desinteresados que hacen que Zarco no sea un completo villano el hecho de decir no 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 paso de ti porque si no te pongo en peligro y que no me vales para nada a lo mejor si me sirvieras para algo te detendría a mi lado son un poco las cositas que definen a este personaje yo creo que he respondido a todo ya para cerrar cuatro cositas fuera de la novela hay ya otra segunda historia de Zarco ¿va a haber más? ¿tienes pensadas más cosas a futuro? sí de hecho aunque yo estoy ahora con otra cosa completamente diferente se me siguen ocurriendo historias aparte la idea de la tercera novela antes de acabar la segunda ya la tenía quiero seguir quiero seguir lo que no sé es cuándo porque el personaje me pedía ya un descansito presentar dos novelas en menos de un año que fueron presentadas las dos no pasaron 365 días exactos antes de que ya hubiera dos novelas de él aunque no son yo no lo considero la materia de las sombras no lo considero una secuela realmente hay mucha gente que se la ha leído primero y se entera de todo pero es verdad que tengo mínimo una tercera idea y muchas más porque no te creas que no me gustaría hacer una me encanta la idea de una novela con Isaac Zarco viejo pero viejo con 60 años me atrapa mucho esa idea y me gusta incluso un final de etapa de Zarco muriendo al principio de la novela y que como muerto se tire toda la novela bueno haciendo lo que sea es una idea futuro que no sé si algún día haré y tal pero son ideas que me seducen luego al final llegará cualquier cosa hay en la materia de las sombras hay semillitas para la siguiente historia que no no es un cliffhanger ni nada por el estilo pero sí que se ve que hay cabos sueltos en la chica gris no hay tantos pero en la materia de las sombras bueno hay un cabo suelto que se solucionará a posteriori vale entiendo que si te aceptaron sacar la segunda el libro el primero funcionó bien no no hace falta que nos digas cuantos ejemplares han vendido pero pero contento con la recepción del libro o que sí 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 o sea vamos a ver y más para un escritor nobel que hay además quiero decir dentro de la no sé no sé qué me dijo dentro de la colección esta es de Minotauro Laberinto pues ha sido son los libros que más venden y claro para un escritor que es su primera novela pues las ventas están bastante bien claro es cuando la gente irá allá pero tú tiras de mucho de tus oyentes y tal bueno obviamente al final cada uno aprovecha estaría bueno que yo no invitara a mis oyentes a leer la novela pues obviamente les he invitado a todos y a cada uno y aún así no quiero decir si toda la gente que escucha La órbita Endor compara los libros ya estaríamos por más ediciones o sea se venderían muchos más libros de los que se venden eso está más caro que el agua a ver si con la novela de fantasía es que el terror sigue desanimando a mucha gente y muchos oyentes me han dicho estoy usando el ERTE pero con el terror paso entonces veremos si me meto en el mercado de la fantasía a ver qué suerte se corre pero bueno ya iremos y siendo autor español la fantasía ¿tú crees que mejor? porque también hay cierto prejuicio al respecto bueno si lo ha conseguido un polaco yo salgo yo leo poco pocos autores españoles porque hacen algo que a mí como lector acostumbrado a leer novela de fuera me saca mucho que es poner muchos nombres españoles creo que te lo había comentado otra vez que hablé contigo y es algo que en La chica gris yo he agradecido un montón que los nombres son muy poco castizos por lo general entonces me sacan muy poco a mí si se hubiese llamado en lugar de Isaac Zarco yo que sé Miguel Gutiérrez me hubiese costado más meterme es el primer no conozco ninguno ¿vale? pero que me hubiese costado un poquito más hombre eso mucha gente me lo ha criticado pero hay gente que me lo agradece o sea aunque yo mucho no sabes hasta qué punto porque es de las cosas que más me sacan pues muchas gracias pero ya te digo hay gente que no no sé prefieren lo que dices tú o sea Manuel Gutiérrez antes que pero que quiero decir que estos nombres los puedes encontrar en España todos los nombres que aparecen en la novela pero sí es cierto que he preferido algo más europeo ¿no? que puramente español entonces hay nombres italianos franceses hay un poquito de todo pero bueno Isaac es un nombre que tiene muchos españoles y Zarco es un apellido de una persona que yo conocí que era español entonces bueno que es a lo que voy no quería que fueran cosas cotidianas no quería nombres y en la segunda novela mantengo esa tradición siguen siendo nombres que la gente dice que son nombres raros ¿dónde está el fallo? en eso en la de fantasía también ¿no? en la fantasía todos los nombres son o sea no hay nada que parezca español ni anglosajón ojo entonces he buscado por ahí nombres bueno algunas cosillas pues pueden recordar hay algunos hay un tipo de personajes que podrían sonarnos a nombres casi griegos pero no son nombres así son nombres de fantasía y si esta novela que yo estoy escribiendo pues la escribiera un autor anglosajón todos los nombres de ciudades cosas y tal te cuadrarían perfectamente o sea que bueno algunas cosillas muy 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 de lejos pueden sonar a Tolkien pero muy poco en fin son nombres de fantasía de un mundo inventado que no es España ni es Europa ni es Estados Unidos ni Inglaterra tampoco así que bueno a ver que bien que muy bien eso facilitará un poco el tema de que bueno si la cosa funcionara y si hubiera posibilidades de exportar esto pues por ahí fuera sienta bien porque no va a ser una novela que esté circunscrita pues a una cultura como muy hispana ni nada por el estilo o sea que fantasía de la de toda la vida chico es que es así hablando de lo de fuera ha salido fuera de España el libro ha habido traducción fuera o se ha quedado aquí de momento más allá de los países hispanoamericanos no bueno no sé si habrá planes o no no me han dicho nada al respecto pero no me cuadra o sea no me suena que digo yo que una cosa así me la tienen que comentar antes pero de llevar la novela a traducirla al francés o al italiano o algo de eso no me han dicho nada o al inglés y fuera de traducción adaptaciones serie película a ti te gustaría o tú lo ves si no si no porque quiero ver vamos a ver las adaptaciones molan porque eso significa que te van a dar un rédito y demás pero vendo las adaptaciones que se están haciendo pues casi mejor y sobre todo porque claro al final si la hacen aquí y la hacen con actores de aquí que la mayoría parece que están comiendo papas mientras hablan no se les entiende un carajo y yo pongo subtítulos si no si para las películas españolas yo lo tengo que decir y yo pongo los subtítulos y luego hay tanta afectación ahí a la hora de interpretar no lo veo natural muchas veces y que no hay una en mi opinión no hay una generación de actores jóvenes pero por jóvenes te digo ya de 35 años de 19 a 35 me parece que no no hay una buena caterva de actores que merezcan ni la pena resaltarse así que supongo que si quieren hacer una adaptación a mí me vendría bien pero sé que la adaptación pues buena buena no puede ser pero nunca se sabe no sé si si un Guillermo del Toro o algo así se metiera todavía en el proyecto dice bueno puede la cosa puede prosperar o no no se sabe lo ves más como serie o como película en tu cabeza pues me da un poquito hombre contar todo lo que se cuenta en una película me parece demasiado habría que acortar mucho pero tampoco creo que para una serie de tres temporadas entiéndeme sería una miniserie de seis capítulos una cosita así seis ocho a la manera de contar las cosas de ahora sí se puede se puede hacer perfectamente pero no dime si me vas a preguntar por quién pondría es muy complicado es muy complicado y ya te digo que yo no confío mucho en los actores españoles si todavía me eligieran que si yo un Daniel Brühl o algo así el chico este alemán pero que también habla perfecto castellano tal pues hombre y es un buen actor ha salido en muchas pelis de muchas nacionalidades pues todavía aunque no le pega el papel no le va pero todavía dicen bueno están optando por gente buena de verdad pero es que aquí parece que es más importante elegir un actor guaperas y guapete y con buena presencia que actúe una puta mierda entonces pues casi mejor yo espero espero que no la hagan bueno si la adaptara fuera algún actor inglés sí que ahí ya es otra historia ¿no? sí entonces sí pero no porque quiero decir joder los ingleses saben hacer series mejores que nosotros y lo siento mucho y aquí el que me venga con valores patrios todo lo que tú quieras véndeme la moto que te salga de las narices que no que allí hacen mejores series que aquí ya está y punto no digo que todas sean buenas o que aquí no haya series buenas pero es que yo estoy viendo ya el cast y yo es que ya me estoy temblando del horror pero bueno es a lo que voy mira te voy a hacer daño Eduardo Noriega ¿no? está muy mayor ya está muy mayor ya y a mí no me gusta ni pero podría ser peor porque si me ponen a es que no quiero dar nombres lo dejamos aquí para terminar el tema de ahora estás escribiendo la novela de fantasía ¿qué novelas? ¿qué tipo de libro estás leyendo últimamente? ya con esto ya cerramos pues por culpa de vamos a ver yo hace te voy a contar esta historia porque tú no sabes nada al respecto hace unos meses bueno a lo mejor un par de meses grabé con unas personitas un especial de nacidos de la bruma de Brandon Sanderson para el programa de la órbita de Endor y tal y me no sé me contagiaron su entusiasmo y demás había un tal Vicenç Sanz en la grabación y tal y por recomendación de Paco Garrido de Magus y Medianos pero también de la órbita de Endor pues empecé por la segunda era de nacidos de la bruma porque yo empecé leí el imperio final y no me a mí no me motivó y me han gustado los dos primeros libros me han gustado mucho lo que pasa que ya en el tercero empecé a darme cuenta porque los dos primeros son como más más independientes del Cosmer en el tercero dije tío me estoy perdiendo cosas aquí y lo he dejado a medias para recuperar la primera era ya me había leído el imperio final pero me tuve que repasármelo un poco y empecé con el con el segundo que ya me gustó más ya dije oye mira acabo de entrar aquí con Bin claro el segundo es cuando Bin pasa de ser la Padawan a funcionar sola sí claro y en el segundo libro Bin es que joder es demasiado cañera yo creo incluso es un cambio muy drástico del primero del segundo libro pero me ha gustado bastante entonces nada del primero o sea de la primera era me refiero el primer periodo la trilogía original a la segunda pues chico es que no me ha dado tiempo a leer desde ese momento hasta ahora no me ha dado tiempo a leer nada así que sigo ahí con comprando en Sanderson metiéndome un atracón que ya empieza a ser poco recomendable creo que me hace falta cambiar de aires y voy a cambiar ya claro esto es como todo mucha gente dice ah bueno si escribes fantasía lees fantasía si escribes terror lees terror pues al principio me gusta antes de empezar a escribir pero luego lo que me gusta es precisamente leer otras cosas que no tengan nada que ver pero en esta ocasión por culpa de esta gentuza dicen pues somos mala gente no hay nada más pesado que un fan de Brandon Sanderson hay muchos muchos memes al respecto pues si yo estoy ahí estoy rematando lo que hay ahora de Mistborn que bueno ya sabemos que quedan dos aires por llegar con lo cual no la estoy terminando pero claro la gente dice pues luego después de aquí al camino de los reyes digo claro sí ahora mismo después la semana que viene no voy a descansar un poquito porque es demasiado pero Brandon Sanderson ha sido un autor que a mí me ha costado mucho pillarle los aires pero ya ya entra ya estoy a favor de obra perfecto pues aquí también hemos lo hemos dejado un poquito un poquito de lado todos los vídeos del club de lectura hasta hace tres libros todo era Brandon Sanderson habíamos empezado hasta con los relatos en inglés uno tras otro uno tras otro nos tomamos un respiro y nos fuimos a Sara J más que después del tuyo o antes todavía no tengo no tengo claro cómo van a salir estamos con el trono de cristal que ya lo hemos grabado y el tuyo o sea nos tomamos un respiro acabaremos Sanderson pero de cara al año que viene meteremos más cositas en el canal porque hostia llevamos dos años que nada más que leemos a Sanderson y son libros que ya habíamos leído los dos que los releemos para traerlos al canal y sí que aunque nos gusta mucho un poquito de variedad también apetece también apetece traerle aquí pues un libro como el tuyo que de entrada puede parecer que no pega con lo que traemos al canal pero en mi caso si no hay en casa 80 libros de Stephen King hay 65 pero que es un tipo de lectura que a mí me gusta y me gusta traerla y compartirla y que haya un autor que ya ya lo habré dicho en el vídeo ese sí que ha salido seguro ya de si vale la pena leer el libro o no yo ya te digo que sí que estoy a favor de obra a mi libro me ha gustado mucho de hecho me ha sorprendido yo esperaba vale que había leído ya el de a propósito de Batman pero es otro rollo al ser narrativa es otro rollo y en mi caso lo empecé a leer y digo al cabrón se le da bien escribir también digo cago en la madre que lo parió si me va a gustar y todo y llevaba 40 o 50 páginas y yo ya tenía claro que el libro me iba a gustar y me enganchó eso en las primeras 40 o 50 páginas yo ya estaba ya estaba dentro y tengo ganas tengo muchas ganas y mi compañero también de la materia de las sombras así que para el año que viene cuando acabemos con Sanderson nos pondremos con ese y con muchas ganas de la novela de fantasía muchas 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 porque si con el terror que no es mi género favorito más enganchado con fantasía yo tengo expectativas ya hombre es otro es otro rollo completamente hay que bueno este lenguaje actual queda suprimido la primera persona queda suprimida porque son muchos personajes hay muchas subtramas hay bastante gente aquí metida en la historia con lo cual todo cambia y al ser un tiempo medieval con muchas cosas inventadas pues parece que no pero varía tanto que tu propio estilo personal acaba acaba siendo difícil de reconocer mis lectores testers que tengo un grupito no reconocían al principio al Antonio Runa ese de las dos novelas aquellas de Isaac Zarco no lo reconocían era como si les hubiera pasado algo que no me pertenecía aunque luego sí luego acaba reconociendo hay pequeños ramalazos al final bueno pues algunos algunas reacciones de algunos personajes o algunas secuencias pueden que sean muy mías pero es un entorno tan raro que va a ser va a tener nada que ver entonces algunos dirán pues a mí me gustaba más lo otro que hacías y habrá gente que diga ves esto así sí con esto sí bueno ¿está planteada como una sola novela o no? está planteada pero cada cada paso que doy hacia el final me doy cuenta de que esto no se va a acabar aquí vale guay pero pero me gusta la idea mi mi plan lo que pasa que a veces tienes un plan y no mi plan es hacer construir el mundo aquí que se vea justo lo que vas a sacar para esta historia sacar del mundo lo que te hace falta pero dejar el mundo presentado que no haga falta para las siguientes historias pero quiero basar o sea hacer otras historias en este mundo ya construido pero que no tengan relación o sea con otros personajes protagonistas y bueno ir dando entonces que cada cual empiece metiéndose en el mundo como le parezca al lector no quiero hablar de trilogías ni de podríamos hablar de sagas si fueran tres libros sería un tríptico que no es exactamente una trilogía eso sí me hace gracia pero basándose todo en este mundo incluso yéndome al futuro o al pasado de este de este universo este cosmos creado pero tengo que conseguir que las novelas sean conclusivas no me no me mola ahora de momento no me gusta la idea de de empezar trilogías de que sea necesario leerse tres libros para concluir una historia pero al paso que voy creo que va a ser que no ya iremos ya lo ya lo pues muchas gracias Antonio la verdad que ha sido un gustazo tenerte aquí en el canal al final ha sido un poquito más largo de lo que yo pensaba que iba a ser pero ya me parece bien o sea aquí es un poquito como en la órbita de Endor si hace falta una hora y media hace falta una hora y media si hace falta cinco hacen falta cinco o sea de hecho ya te digo que a mí el especial de nacido de la bruma se me ha hecho corto se me hizo corto pero guay bueno hablaremos eso todavía tiene bueno todavía tiene tiene algo de atención porque sí que me gustaría incorporar algunas de no sé claro al final yo en aquellos momentos no pude opinar así que veremos como me lo monto para para que también pues yo pueda aportar alguna cosilla así que ya iremos pero saldrá yo quiero que salga antes de que se acabe el año mínimo o sea habrá que sacar ese nacido de la bruma en la órbita así que nada seguimos muchas gracias a ti hasta luego hasta luego un saludo y